Un par de hechismosos aquí. Y te ponlo aquí, ponme el caldero de arroz aquí. El piebre, el pelo prendí. Mi compadre vino bien Lindy Burdo. ¿Cómo? Sin Patilurdo. Sin Patilurdo y ahora lo voy a poner bien Bonilurdo. Bueno mi gente, hoy comienza la gira de medio solo aquí por Bogotá. Estoy esperando aquí a mis compañeros y aquí tengo a Yurani La Leona que se está haciendo un desayunito. ¿Y ahora cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. No, sí, ya estamos esperando a Yurani. Yurani se va con nosotros, Kirito y Ronnie se van en otros vuelos. Por Barranquilla se va Luister, Twister. Kevin Flores ya está en Bogotá. Así que muy atento a lo que se viene. El junte más grande de la historia a que se lo goce. Pues gente, que vamos a llegar a Bogotá. Aquí está. 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 Yurani, ¿cuál es la historia? Cómo vamos a hacer, lo que estamos haciendo. El twister, miren el outfit de John F. Que parece una prolequita, que no reteta, presidente. Mirenle la outfit a Gerald. Gerald, ¿dónde es antes la reina? Y mirenle al presidente. Pues chispitas, mariposa. Aquí apenas están saliendo las chispitas. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Así que ya tú sabes, ponlo aquí, ya tú. Brilla su camisa, así como yo estoy, hermano. Todo lo que está ahí, a todos. Ey, ahí tenemos uno de los, una de las mejores voces que existe ahora en la chispita. Y vamos pa'lante, vamos mudo, ponlo aquí. ¿Es tu primera vez aquí? Día a día, sí. Para ver. Papi, hola, bautizo, en el nombre de Dios, éxito para tu padre. No hay ser presidente, no hay nada más, estamos activos, papi. Mi compadre vino bien, y en divorcio. ¿Cómo? Sin patinurde. Sin patinurde, y ahora lo voy a poner, bien boninurde. ¿Sabes qué? Uno maluquito no puede salir sin el entuque. Me parece que están entucando aquí a Yera, que si no tiene un poquito de yote más. Ey, Yera. Ey, Yera. Un par de chismosos aquí, ey. Ey, mi gente, lo bueno es que Mister ha hecho un trabajo super bacano en unir, no a todos, pero sí a la mayoría de los artistas, y esto es un paso grande porque antes se hablaba de pocos artistas, ahora ya podemos hablar de que sí hay una cantidad de artistas, sí. John, ¿qué piensas de la Yera Media? No, marica, todavía hay que hacerlo hace mucho tiempo. Por gusto innecesario, y ya están viendo que las reuniones sí sirven. Dejen la cantería, sí sirven. ¿Qué piensas de esta Yera Media? Yo creo que todo, bueno, creo que esta es la primera vez que se hace esto, ¿no Mister? Sí, la primera vez que se hace este movimiento. La idea es sumarla a esto, la idea es que cada quien pueda aportar con su granito de arena, y seguir haciendo esto. Creo que llegamos al lugar y al momento de hacer, de que un junte como este fuera real. Papi se metieron los responsables, llegaron tarde, llegaron tarde, llegaron tarde. No es que nosotros llegamos alras opuestos, les dieron ganas de entonces. Llegaron tarde, ¿qué piensan ustedes? Pero Tranquitos está maestrado. ¿Qué piensan ustedes de esta gira nacional? Bueno, esto es lo más bonito que se ha visto para mí, para mi concepto dentro de La Champeta, poder hacer una gira de medios todos, todos nosotros los artistas, de verdad hacen falta muchos también, pero aquí estamos representando y súper mega contentos, y no es que nosotros lleguemos tarde, sino que un pegue llega muy temprano. Estar con todos estos pilares de La Champeta es un placer. Aquí estoy con la única mujer hasta ahora que hace parte de este Junta, Yurani León, representando a la mujer en La Champeta. Yurani, ¿cómo te sientes? Bueno, feliz y contenta con este proyecto. La verdad, agradecida con Dios, agradecida con mi esposo. ¿Dónde está tu esposo? Ponla ahí, ponla aquí. Bueno, mi gente, acabamos de terminar ya el programa día a día, y me dicen que el programa que yo hago es... Yurisu, bien cabrón. Si tú estás soltera, yo tengo el pana mera, tengo dos panejas afuera, para mí y para yo, sobrina mía, si yo tengo los panejas. Oye, que no me escuche a Yurani, que tenía dos mujeres para el culo. Ey, 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 la verdad está ruda. ¿Qué dijo? Te pago la cabeza. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Mi gente, todo un éxito día a día, nos atiende siempre. Esta es la casa de nosotros, gracias a Dios. Para los que no saben, en el Raider de Miltes siempre hay un baño. Está así porque me da... En el Raider. Me da nebios, me toca... Son las 5 de la tarde, dejamos 12 horas haciendo medio y a mí alguien me dijo que me iba a regalar el almuerzo y nos tienen pasando hambre. Me tiene con el ojo hondo. Si no me amamos un chocolate, me arco aquí. Yo te voy a decir una cosa, tengo un hambre vieja. ¿Usted me puede comer arroz? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo? Al arroz con el John F. El John F. Se demora para comer, pero come. Yo tengo un hambre vieja aquí, mírame el ojo. Y que ponlo aquí, ponme el caldero de arroz aquí. ¿Qué te vas a comer? ¿Qué te quieres? El peor. El pelo prendido. Es Gerard. Dale huevo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va a abrir el chistri? Se lo va a dar el chasis. ¿Cómo va a comer hoy? ¿Cómo va a comer hoy? Mi artista, ¿cómo se siente usted en esta gira de medio con este poco de locos? Yo me siento súper feliz porque se ve como esa alegría, esa alegría, esa unión. La verdad es que lo necesitaba. Coma, y otra pregunta, ¿qué tan difícil fue unir a este un poco loco? Otra pregunta. Se nos va uno de los integrantes de la Casa Estudio se nos va hoy. pero para una próxima ocasión por favor. Yo tengo una forma para que se quede. Sí, sí, sí. Claro. Vaya malo, compadre. Llámame, por favor. Dale las muñecas. Gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Gracias a Dios. Un aplauso. Qué chingada. Estaban hablando que yo no les iba a dar comida. Ahora vamos a comer todo ayer en una sola mesa. Entra, hambriento a mierda. Llegó el momento de la comida. Habían dicho que yo hoy que los tenía pasando hambre, pero este. Yo no quería, pero me confía. Se han podido dar cuenta de que llegó el momento de la comida. Pensamos, lo que voy a cambiar. Mañana seguimos a traír a medio.